Vienta matoa nunca fue como lo ves Cangrejo gris, pequeñín fue Soy feliz como una almeja más que ayer Pues soy hermoso, ves baby Tienes que escuchar a tu corazón Así te dijo la anciana En dos palabras voy su frase a destrozar Te engañó Prefiero mi brillo Cual tesoro del pirata que se hundió Limpia ahí y muestra su brillo Brillaré como el cuellito de un bebé ¡Ah, ya sé! ¿Tú qué crees? Peces bobos son Seguirán lo que les brille Novatos ¡Oh! Y aquí vienen ya por la luz que les da brillo